Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con hoy Va creciendo más y más Deja que salga la luna Ay corazón Ya agarraste por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Si tus caricias Han de ser mías Y de nadie más Y aunque te amo Con mi honra Con mi honra Con mi honra Con mi honra Ya no vuelves Paloma negra Paloma negra Eres la reja Y aún verás Quiero ser libre De vivir mi vida Con quien si me quiera Ay Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irme a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas ¡Y viva México, señores! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡México, México! Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración ¡México, mi México! De bronce es tu corazón No hay como son escarochos Cantados con emoción ¡México, México! Te llevo en el corazón ¡Fuerte el aplauso para Lety! ¡Exalumbra de la Academia! El panel de críticos se pone de pie Muchas gracias ¡Ay, querida Lety! Me da mucho gusto tenerte acá Pero me encanta ver Al maestro Gabito Y a la señora Lola Cortés Quien ellos fueron Parte de los críticos En tu generación Es increíble Es increíble volver a saber Lolita, te amo Tú sabes que es igual Lolita, te amo Es igual He tenido la fortuna De trabajar con este mujerón Que es enorme en el escenario Que es un gran talento de México Te amo, Lolita Te amo a ti Señor Gabito Qué recuerdo tan hermoso De cuando me dijo Que no me quitara la tanga De la suerte No la traigo Pero el espíritu de la tanga Sigue ahí Y espero que haya servido No sabe qué honor Ana Bárbara Por una de las intérpretes Más maravillosas De nuestro género regional Mexicano Y Horacio Híjole, mis respetos para ti Eres maravilloso Tuve la fortuna De saludarla ayer Sin decirle los nervios Que tenía De que lo veía Y iba a ver hoy Gracias de corazón Canta es precioso Así también lo opinamos todos Pero qué hermoso verte Que después Antes estabas Sentada así como ellos Aprendiendo Con las críticas Tratando de ser mejor Has logrado una gran carrera En lo personal También en lo profesional Y ahora estás acá Mostrando esa maravillosa voz Que nadie te pone Un pero, querida Leti Muchas gracias Yo quiero decir Gracias a esta plataforma Que nos pone en otro lugar Mucho más cercano al público Ahí viene la responsabilidad De nosotros De mantenernos De prepararnos De seguir amando Esto que nos trajo aquí Felicidades, chicos Bendiciones para ustedes Y les espero Una carrera hermosa Por delante Y yo quiero decirle A mi hijo Que lo amo Que algún día Va a ver este video Tiene dos meses y medio Y es el regalo Más hermoso Que la vida me ha dado Y es mi motor Para estar aquí Gracias, querida Leti Otro ejemplo De lo que logra la academia De pulir a los artistas De llevarlos al éxito Gracias, querida Leti Así te aplaude el público Recuerda suscribirte A nuestro canal Y no te pierdas Ningún detalle De nuestros nuevos videos Es muy fácil Solo debes darle click Aquí arriba Y listo Ya eres parte De la familia De la academia Gracias, querida Leti Gracias por ver el video.